¡Suscríbete! Desde finales del millón del Departamento de Higiene y Epidemiología, en el municipio de Bío Córdeles, para su cierre temporal. Para su cierre temporal. Desde esta situación, ha desencadenado también el cierre de muchos contraproductos que adquieren materia prima a contrabando de sus trabajadores, con lo que el desayuno de los paraseños se ve seriamente afectado. La cadena cubana de SPAN continúa la venta de sus productos a un precio insostenible para los cubanos de aquí. De acuerdo con los bajos ingresos, al día de hoy, las autoridades locales han buscado una solución temporal para esta situación. A primera, remontó el periodista independiente Carlos Alberto Rodríguez Segrudo, del municipio de Farros.